Yo que sé, ¿80? No sé. Vamos a jugar a 2K, como pone aquí, 2.560 x 1.440, aplicamos, volvemos y empezamos el juego. Uh, despierta. Un juego que es de terror, ya digo, por cierto. Gratuito en la Steam, lo puedes adquirir free. Y mejor que eso, no vais a tener absolutamente nada, ¿vale? Así que, bueno, ya estamos en directo. Examine Items, presionando la Q. Presiona Control para agacharte, para arrodillarte. Apreta algún botón. Uh, uh. Vale. Presiona la Q para... Office Key. Vale, estábamos cerrados. ¿Y quién es esa, tío? Parece que se vaya a tirar. En fin. Hay otra llave. No te puedes sentar tampoco, por lo que veo. Y una caja de bombones, de Luxury, chaval. Eso debe ser súper caro. Gel para esos tiempos de COVID que siempre viene, siempre viene bien. Siempre, siempre. Y creo que tengo todas las luces encendidas, pues esto no. Vale. Y hay un documento aquí. Espero que hayas dormido bien después de esta última noche. Todavía te estamos esperando. Nos vemos después de que acabas en la oficina. No podemos esperar a estar este gran día contigo, ¿no? Como que van a celebrar algo. Ok. ¿Examinar? ¿Puedo rotarlo? Sí, puedo rotarlo. No me interesa. ¿Algo que hacer aquí? ¿Cenderán algo los libros? Lo que necesitas es donde tú pudieras mantener el mejor whisky. No entiendo eso. Bueno, rodeado de muerte y muerte maderera. ¿O de madera? Perdón, bosque, bosque. La muerte del bosque. Underneath the page. Vale. Ok. Me quedo igual. Es que no sé tampoco la historia. Se está girando, ¿eh? Creo. Yo me piro. Me piro. Pero bien rápido. Voy a irme o algo. Eh. Solo hacia un lado. Eh. Vale. La Y y la... Solo la Y. Vale. Creo que es mejor no abrir esta puerta, amiguito. No... Necesitas la llave del balcón. Vale. Pues van a tener que subir aquí seguro. Pero seguro, ¿eh? Eso está muy oscuro, ¿eh? Eh. Se me va la cámara solo, ¿eh? Mira. Se está moviendo solo. What? Luces, please. Qué mala espina me da todo esto, tío. Qué mala espina. Mala espina. Eh. Bien detallado, ¿eh? No está nada mal detallado. Ojo. Ojo, ojo. Vale. Joder. Las dos, tío. ¿Qué es esto, macho? What? Ay. Man. Buena. Ja, ja. Una nota aquí. Vale. A ver. Eh. Si tú recordarás, eh. Si. Si tú fueras capaz de recordar a mi nombre. ¿Serías capaz de recordar mi nombre si yo te lo dijera? Eh. ¿Podrías reconocer mi cara? No conozco tu primer nombre. Solo tu título. Jet. Here. Estoy aquí. Jet es un nombre propio porque tiene mayúscula. Me imagino. No sé, no lo sé. Jet. Ok. ¿Qué es lo que ha sonado, tío? Ha sonado como una tubería o algo. Uh. Esto me da una buena espina que flipas, eh. A ver. Voy a subir por curiosidad arriba, ¿vale? Porque me veo que la pava esa va a salir en algún momento. Ya. Buena. ¡Ay! Hola, Cifro. Hola, Randy. Valor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a pasar a este juego de miedo que es cortito, tío. Hostia. Qué susto con mi sombra, macho. Gracias por seguirme. Gracias por seguirme, Randy Valor. Muchísimas gracias. Bienvenido al club. Hago directos muy puntuales, pero bueno. Son graciosos, eh. Os podéis reír un rato. Y a buena gente. What? Vale. A ver. Esto es muy bien, Cifro. Muy bien, la verdad. Mañana tengo cositas que... Wow. ¿Qué coño es esto? Se ha caído algo de... Eh. ¿Hay algo ahí? ¿Cómo lo cojo? A lo mejor tengo que mover algo. Joder. Me salí de clase. Gracias, Cifro. Gracias. De verdad, se agradece muchísimo. Oye, luz aquí no hay. Por favor. Necesitas una llave de... Un código para una puerta. Si sabes... Sabes que siempre he amado las flores. Especialmente las rosas. La única rosa. Las... Las... Rosas únicas. Vale. Sin flor, as de dor. El mismo piso como la puerta. Cada habitación en orden. Cada bundle un número. What? ¿Lo habéis entendido? Ah. Son las flores que están arriba. Vale. Vale, 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 vale. A ver, a ver. Vamos a hacer este puzzle. Cada habitación en orden. Vale, en orden. ¿Y cómo sabemos cuál es el orden? Pregunto. Oh, ese sonido. Joder, puta asombra, tío. Imagino que sea... Esta, aquella, aquella. ¿Vale? A ver. Aquí hay... Una, dos, tres flores. Vale. No más, ¿no? Ok. Tres... Tres... Vale, ahí hay otro. Tres y tres. Y una. Vale. Tres, tres, uno. ¿Puede ser el código? ¿Dónde le doy a enter? What? En orden. Sí, la sensi la han modificado. 555, es por ahí. A ver. No creo que sea 555, ¿no? Sería muy... Es el que tengo yo para desbloquear mi móvil. No, ha hablado de flores. Ha dicho que por cada habitación... Aquí hay una. Aquí hay otra y aquí hay otra. Tres. Pero claro, ¿cómo sé qué habitaciones son las primeras? No hay números. Si hubiera números o algo. Una, dos y tres. Ya verás el susto que me va a pegar la de arriba. Se ha parado la música, ¿eh? Se ha parado la música. No hay ninguna flor oculta ni nada, ¿no? Uno, tres, tres, a lo mejor. Es que no, no sé. Aquí hay... No sé. Sí, voy a hablar uno, tres, tres. Claro. A ver. No, ¿y tres, uno, tres? Ya no hay más combinaciones. Bueno, sí que hay más combinaciones, ¿no? No, porque son dos, tres. Claro, está limitado. La cámara se mueve sola, ¿eh? O sea, cuando bajo. A ver, si yo he entendido bien, pone... En el mismo piso, Se infló al del... El mismo piso que la puerta. Cada habitación, en orden. Cada bundle, que es un pack. Cada pack, un número. Cada habitación, en orden. Cada pack, un número. ¿Hay que contar las flores? No, no se traduce. Está en inglés solo este juego. Buah, espérate. No creo que haya que contar las flores, ¿no? ¿O habrá algo en las flores? Puf, ni idea. Eh. Ah, vale, amigo mío. Es la segunda. Tres, cuatro, uno. Amigo mío. Gracias. Jesus. No, por favor. No sé, me ha activado. ¿Qué es esto? A la jolera. Ah. Me está mirando, tío. Hostia. Vale, vale, vale. Aguanta, aguanta. Hay sangre. Aguanta. ¿Hay algo dejado por aquí? ¿Algo, tío? No. Esta. Para, 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 para. Para, 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 para. ¿Es esa? Ya la he leído antes. ¿Qué es? Ah. Ah, lo que me va a rayar. Bueno. La, la, la. Puta sombra, tío. ¿Qué asco me da? Eh, amiga. Hay una, una, es un hombre y una mujer. Ojo. Es la que estaba en el balcón. O no, tío. Han desaparecido. ¿Por qué? ¿Y cómo cojo esta mierda? Vale, tengo que descifrar el, el, la mierda de esta hora. 10 es 5 más 1. 16. Es que no, no, no tiene sentido. Sí, 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 pero no tiene sentido. A ver si, a ver si conseguís, eh, no sé, yo voy a dejar la nota ahí. A ver qué veis. Pero vamos. Me parece un poco ojo. No, no sé. ¿Se os ocurre algo? No. No. 10 es 5. Este está bajando. Cierra, cierra, cierra. He escuchado algo, eh. Vale, a ver. 10 es 5. Dan 1. 1. 1. Dios. Vale. Gracias por el código. Digo, no sé, no tengo ni idea del código, me lo han dicho por chat, ¿vale? No sé este puzzle cómo va. Pero bueno, me lo han dicho. Gracias al chat y lo siento por usarlo, pero es que no me entiendo. O sea. Esto lo puedo mover. ¿Cómo se mueve? Ah, vale. Please. ¿Ahora? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? A ver. Ah, vale. Hostia. Vale, joder. Gracias a... Vale, vale. Gracias, muchas gracias. Vale. ¿Dónde está la cinta? Ah. ¿No qué es? Una key card. Una llave de... Vale. Aquí había para meter la llave. Aquí dentro. Que están golpeando todo el rato. No sé dónde exactamente, pero bueno. ¿Aquí o arriba? ¿Dónde? Need key card. Vale. Y en el balcón. Que era donde estaba... ¿Dónde estaba? No. Hostia, me voy. Tiene que ser para aquí. Vamos. De cajón. O sea. Ah. Gracias, Jesus. ¿Qué pasa? Me voy a botiquines. Ojo. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Voy a ojo. No sé. ¿Qué tengo que hacer aquí? Hostia. Eh. Llame. Eh, pon... Eh. Vale. No puedo coger esta mierda. Ah, la llave. Cierto. Vale, 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 vale. Vale, vale. Ya. ¡Ay! Puta madre. Buena esa. Estoy sudando, de verdad. Esta se va para el balcón, imagino, ¿no? Tengo miedo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay! Madre, cierra. Está aquí. ¿Por qué no puedo abrir? He cogido una llave. No hay más puertas. No hay más puertas. Vale. Ya me han demonizado el vídeo. A ver. Vale. El password es nuestro gran día. Un periódico reciente. Bueno, una página, un periódico reciente. ¿En serio? ¿Pero lo has podido coger o...? Eh. El nuestro aniversario, ¿cómo sé cuál es el aniversario, colega? Nuestro gran día. ¿Cómo con él miro yo eso? A ver. Nuestro gran día. Tiene que haber un calendario o algo. El nuestro gran día. El nuestro gran día. Por aquí ya no se tiene que hacer. No se tiene que hacer todo arriba, ¿no? En teoría. Imagino. Porque hemos completado esta zona. A ver. Vale. Puede ser también. Es que no me haya fijado en eso. Eh. No era esto. 1, 3, 1. Ahí veo en... O sea, nuestro big. Big está hecho por un 1, 3 y un 1. Y luego no sé si es un 9. 1, 3, 1, 1, 9. No sé cuántos números tiene este candado. 3. Ah. Vale. Hostia. Y para darte cuenta de eso. ¿Cómo? No puedo hacer zoom. ¿No puedo hacer zoom o qué? Door del... 3 del... ¿Qué? Es que no... No lo veo bien. What? No puedo ampliarlo. Ni ahora, tío. Vale. 2, 1, 4. Lo pone encima de la cabeza del tío. Joder. Para dar... Macho. Para darte cuenta de esas cosas. Colega. Bingo. Vale. Eh, vale. ¿Y qué? Ajá. Vale. La diabel al con por narices. Eh. ¿Quieres cogerla, mongolo? Cogerla. Cogerla. Vale. No me hace caso, tío. Me huele muy mal todo esto. Estoy sudando ya. Ah, me murió el corazón. A ver, no tengo ni idea de qué pasa. A lo mejor me tiro yo, me suicido. A lo mejor. Uy, ese silencio tan de golpe. Algo me ha dicho salta, eh. No, 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 no. Me está empujando algo, eh. Me está empujando, tío. What? No, 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 no. Me está como bloqueando, macho. Cuando ando recto. Bueno, chavales, ha sido un placer. Depp, final de este gran juego. A ver, Escape the Clinic. Final de este gran juego. Vale, un juego indie, un juego gratis. Steam, no me puedo quejar. Para la gente que no tenga dinero, no, pues es un juego que te lo puedes pasar en media hora, ¿vale? Si sabes de los números, porque yo he tenido... Madre mía, si no es por el chat. Si no es por el chat. Madre mía, ha habido sustos épicos. Está guay. Me ha gustado mucho, chicos. Bueno, voy a cortar por aquí. Y nada, gente, para los de YouTube, espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.